Otra cosa que tenemos acá muy importante para nuestros turistas es la oferta hotelera. Acá tenemos en estos momentos tres hoteles que cuentan con unas instalaciones muy excelentes, muy atractivas, muy campestres, como lo tenemos el Hotel Casa Reina, que lo tenemos acá en la entrada del Corregimiento San Bernardo, que prácticamente más que un hotel es como una casa familiar. ¿Qué se quiere con estas iniciativas? Que todos nuestros turistas que vengan a San Bernardo se sientan como en casa, que vengan de verdad a disfrutar con su familia y se sientan acogidos por todos nuestros visitantes, por nuestros propietarios acá de los locales, acá prácticamente todos nuestros turistas son como familia. La producción de panela, como le acabo de decir, es un producto que se saca 100% natural, o sea, ese es el atractivo de ese producto acá, que siempre ha sido creado por la gente de la región y sin ningún químico, es 100% natural. Sí, claro, acá frecuentemente todos los días por las mañanas, por las tardes, están frecuentemente visitándonos nuestros ciclistas, nuestros deportistas, atletas, y con ellos pues hemos estado haciendo también unas campañas como para preservar el medio ambiente, también acá en nuestro Corregimiento, que eso es uno como de los fuertes acá, con una corporación que se llama Corpo San Bernardo, que le tiramos a conservar el medio ambiente.